San Marcos capítulo 16 San Marcos capítulo 16 Voy a leer por favor A partir del verso 9 Luego voy a leer el libro de Hebreos Capítulo número 12 Quisiera pedirle que me regale su atención ¿Cuántos me pueden prestar su atención? ¿Unos 35 minutos? Los muchachos aquí te intimidan poniendo en la pantalla cuánto tiempo te queda Así que pueden colocarlo ya nomás si quieren Vamos a enfrentar con valentía ese reloj San Marcos capítulo 16 Dice el verso 9 así Una vez resucitado Jesús Muy de mañana en el primer día de la semana Apareció primeramente a María Magdalena De la cual había echado siete demonios Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él Que estaban tristes y lloraban Diga conmigo tristes y lloraban Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella No lo creyeron Diga conmigo no lo creyeron Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando y hacia el campo Ellos fueron y lo anunciaron a los demás Pero tampoco a ellos les creyeron Luego apareció a los once cuando estaban sentados a la mesa Y les reprendió por su incredulidad y por la dureza del corazón Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado El verso 15 Y él les dijo Vayan por todo el mundo Prediquen el evangelio a toda criatura El que cree y es bautizado será salvo Pero el que no cree será condenado Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán serpiente en las manos Y si llegan a beber una cosa venenosa No les dañará Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Y después que les hablo El Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo Y sentado a la diestra de Dios Y ellos salieron Y predicaron en todas partes Actuando con ellos el Señor Y confirmando la palabra Con las señales que les seguían Dios no es tu palabra Por ella somos bendecidos En el nombre de Jesús Amén Quiero comenzar con la expresión Estoy leyendo el capítulo final Del libro de San Marcos Donde expresa y cuenta Cerca de la resurrección de Jesús Y el comisionamiento El envío A aquellos apóstoles Que el Señor había formado Preparado Que luego se multiplicaron En tantos otros Y llevaron el Evangelio A todo el mundo conocido Pero el comienzo de la historia Es este básicamente Estaban tristes y llorando Voy a rescatar el verso número 10 Tristes y llorando Quiero que usted Diga conmigo Tristes y llorando Por favor Usted discúlpeme El modismo mío De hacerle participar En la predicación Me gusta hacerlo así Tristes y llorando Quiero que no me malinterprete Por favor Se puede Y se debe expresar el dolor No lo subestimo a eso Creo que hay un proceso En la vida del ser humano Para Justamente Procesar el dolor Poder expresarlo Creo que es muy saludable Si se lo hace De la manera correcta Pero en este caso El dolor El llanto Era producido Por un error De la percepción De la realidad ¿Por qué? Porque ellos pensaban Que la historia Se había acabado Ellos olvidaron La promesa de Jesús Que un día resucitaría Y se olvidaron De que aún no era el final De que la historia Estaba a punto De comenzar Entonces lo que ellos Tienen en el corazón Es una profunda decepción Pensaba Y buscaba En nuestro diccionario De la lengua española La palabra decepción Tiene dos acepciones La primera es Es un pesar Causado Por un desengaño Lo segundo Dice decepción Lecciones recibidas Por las experiencias Amargas Interesante La decepción Entre otras cosas Produce desánimo La decepción Produce desaliento La decepción Produce falta De motivación La decepción Produce incapacidad De ver lo bueno Que está sucediendo O lo bueno Que puede suceder Y básicamente A ellos están Hablo de los discípulos Que están en una Confrontación interna Emocional Muy fuerte Porque Claro La historia Se había terminado Había hablado Tan lindo Jesús Sus palabras Habían sido Conmovedoras Sus milagros Habían sido Impresionantes Pero de pronto Muere Y se entrega Mansamente A una muerte De cruz Cuando uno Está esperando Una reacción Mínimamente De defensa Solemos usar Aquí cuando Predicamos Una Una silla Si creen Que la pudieran Traer Ellos están En torno A una mesa Sentados Llorando Angustiados Por una realidad Que no entienden Yo quiero preguntarle A usted Y apelar A su honestidad ¿Cuántos Enfrentan Cosas En la vida Que usted No entiende El por qué? La señora Uno Dos Tres Somos como Veinte Hay gente Que nunca le pasa Nada en esta iglesia Es una cosa tremenda Usted ore Por los que nos Pasan cosas Los que no Entendemos cosas La decepción Es fatal Porque Los tiene así En torno A una mesa Si los discípulos Hubiesen sido argentinos Estoy persuadido Que estaban tomando Un mate Porque usted va a coincidir Conmigo Y le cuento A las personas Que nos escuchan De otros países Que esta infusión Que le llamamos mate Que uno cuando viaja Tiene que explicar Sirve para muchas cosas Entre otras Para compartir Las penas ¿Sí o no? Las grandes noticias Se comparten en torno A un mate ¿O no? El nacimiento De un hijo La posibilidad De una boda Un trabajo El despido La crisis El novio que te dejó Y el novio que conseguiste Las presiones emocionales Un matecito Siempre te acompaña O no En las grandes cosas De la vida Por ahí pasa ¿Verdad? ¿Sí? Tanto así Que los argentinos Cuando estamos molestos Yo escucho gente En la consejería Y me están hablando De un tema Me dice Pastor La relación está muy mala Y bueno Créame que Ni un mate Me invitó Me dice Eso habla De un desprecio Muy fuerte ¿O no? Si no La otra Un mate No se niega A nadie Los discípulos Entón a una mesa Sentadito Porque la aflicción Es que son esos momentos Donde te pasan cosas Y uno no entiende Lo que pasa En cada etapa De la vida Cuando vas viviendo Algunos años Te das cuenta Que cuando has sido joven Te hiciste problemas Planteaste miles De argumentos Que no eran De difícil Resolución Sin subestimar A la muchachada Pero te das cuenta Que no era tan así Pero también En otra etapa De la vida Cuando uno ya No es tan joven Te das cuenta Que seguís Con argumentos Y cosas de la vida Porque uno Hay cosas que no entiende Y yo creo Que Dios respeta Profundamente eso Y soy del grupo De gente Que cree Que se puede disentir En paz Que no necesariamente Hay que pelear Para disentir No hay muchos entusiastas Acá con ese tema Pero es verdad En el país De la grieta En el país Del argentino Enfrentado Y La decepción De los discípulos Viene porque No entienden El propósito De Jesús No entienden Su muerte Olvidan la promesa Óigame Por favor Entiéndalo Que frustrante Debe ser Aclarar Varias veces Y decirle A los discípulos El plan De la salvación La necesidad De la cruz Explicarle Decirle Que va a resucitar Que las vería nuevamente Y cuando todo Se produce Y cuando eso Ocurre Se olvidan Es fuerte Olvidarse las cosas Hay personas Que tienen tendencia A olvidarse cosas Acá De la vida Cotidiana Gracias ¿Cuántos Se olvidan La llave Los cristianos Somos muy raros A veces Oramos a Dios Y le pedimos Señor Entréganos La llave Del reino De los cielos Y no encontramos La de la casa Es difícil Creer que Dios Vaya a invertir Semejante nivel De autoridad Y no encontramos La de la casa Me olvidé El teléfono Dicen algunos Permanentemente No es mi caso ¿Qué decimos Silvina? ¿Puedes venir Con el piano Por favor? No, no vengas Con el piano Que ya está A tocar el piano Y la decepción Viene Yo pienso Usted Agréguele otras cosas Pero yo pienso Que la decepción Viene Cuando no ocurren Cosas que nosotros Pensamos que sí Debían suceder Ahora También la decepción Viene Cuando ocurren Cosas que no Debían suceder Entonces Encuentra gente Que está decepcionada De Dios Encuentra gente Que está decepcionada De la iglesia Encuentra gente Que está decepcionada De la familia Encuentra gente Que está decepcionada De las amistades Encuentra gente Que está decepcionada Del novio Encuentra gente Que está decepcionada Del esposo O de la esposa Entonces el club de los decepcionados es enorme Tiene un montón de adeptos Sobran socios para ese club La Argentina hoy está bajo un estado brutal De decepción, de desánimo Y lo terrible es que a menudo la gente sentada y llorando Como en la posición que me encuentro hoy yo Pierde lo mejor que Dios tiene para su vida Porque es tanto la sensación que te invade Es que tenés la oportunidad de tener un milagro delante tuyo Y no verlo como a ellos le está pasando Viene Jesús, se le presenta a ellos mismos Estoy hablando, oígame señora Es el episodio de la resurrección A los caballeros presentes Acaba de resucitar Jesús Pero no lo creen Las personas vienen y dicen Lo vi a Jesús No, tampoco para tanto, tanto fanatismo Eso te pasa por andar mucho el cita con la vida A ver, te hacen creer cada cosa Y viene Jesús, aparece en el escenario Ante la sorpresa de sus discípulos Que evidentemente, voy a intentar justificarlo un poco Claro, el amor, el afecto que se había gestado Verlo sufriendo de una cruz Evidentemente generó todo un conflicto interno Pero viene Jesús y le reprocha la dureza Y la incredulidad del corazón Y Jesús, si yo fuera asesor de imagen de Jesús Menos mal que nunca me invitaron a hacerlo Tampoco me invitaron a Ni nunca me preguntó nada Jesús Acerca de cómo debiera ser su vida Pero si yo me pudiera insertar en la historia Con la limitación de mi mentalidad Le diría al Señor Estás a punto de cometer El peor error de tu ministerio Porque el Señor va a soltar La palabra más impresionante del Nuevo Testamento Estimo yo Lo que denominamos la Gran Comisión Lo que le da de alguna manera sentido De propósito a la gente Es decir, vayan por todo el mundo Prediquen el Evangelio Vayan a las naciones Hagan discípulos a la gente Y es más Le delega una autoridad Le dice, oiga, bautizan a la gente Y oren por los enfermos Sánenlo Liberan a los endemoniados Y hace mención Pone una manera gráfica Decirlo Cuando les desean el mal Y cuando hay gente que se levante en contra suyo Yo los voy a cuidar Les voy a proteger O sea, Dios da un marco de cobertura Les envía Pero se lo da al Señor Entiéndame A un grupo de personas Profundamente desalentadas Llenas de incredulidad Hubiese sido yo No sería el grupo a escoger Pero Dios tiene otra percepción de la realidad Porque probablemente Dios ve Lo que nosotros no vemos Seguramente Él no estaba viendo El capítulo 16 de Marco Estaba una hoja más adelante en la Biblia Y estaba viendo El hecho de los apóstoles Donde no había de tener a esa gente Se transformaron en titanes de la fe Porque la palabra les inyectó Tal sentido de propósito en la vida Los sacó de ese estado La palabra les fue revelada Y cuando la palabra les fue revelada Esos hermanos tipos Se transformaron en campeones de la fe No había como detenerlos Los tiraban a las fosas Con leones hambrientos Y se multiplicaban lo mismo Eran obstinados Testarudos El sistema El gobierno El imperio romano No los pudo detener Y se multiplicaban Y se multiplicaban Algo les pasó En su mundo interior Jesús les dijo Vayan por todo el mundo Y a pesar de que luego Hubieron sus miserias humanas En hecho los apóstoles Se pelean Tienen sus cosas Así como usted y como yo Pero a pesar de eso Conmovieron las naciones del mundo Por eso quisiera decretar hoy Proféticamente Que usted pueda levantarse Espiritualmente De la condición En que hoy estamos Y que le creamos a Dios Por un milagro Por favor Y cuando digo que estamos Es para generar empatía Con usted Para identificarme Con usted Porque hoy no siento Que estoy en esa etapa Pero debo confesarle honestamente Que mucho más que una vez Me he sentido así Pero largamente Más que muchas veces Y de levantarle su mano Y decirle por favor Basta de decepción Vamos a creerle a Dios Por un milagro Vamos a creer Que no estamos solos Que Dios está de nuestra parte Que un milagro Viene de camino Que una puerta grande De Dios va a abrir Señores Que esto no es el final De nada Es el comienzo De los mejores días Que Dios tiene preparado Para la iglesia Y el Señor Creerte que este No es el final De la historia Que Dios no perdió El control Que todo sigue Bajo su control Y como declaré Con toda la expectativa Y la esperanza El domingo anterior Aunque lo hayas perdido Todo Si te queda Dios Te queda todo Aunque lo hayas perdido Todo Aún te queda Dios Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre De Jesucristo Que creas a Dios Por un milagro Que una puerta grande Dios puede abrir Por eso voy a Hebreos Capítulo 12 El verso número 12 Fácil de memorizar Diga conmigo 12, 12 El libro de Hebreos Lo puede recordar Y dice allí Por lo tanto Fortalezcan Las manos debilitadas Y las rodillas Paralizadas Luego dice Enderecen para sus pies Los caminos torcidos Para que el cojo No sea desviado Sino más bien sanado Interesante eso Luego dice Procuren la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Miren bien Que ninguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que ninguna raíz De amargura Brote Y cause estorbo Y que por muchos O voy a decirlo correctamente Y que por ella Muchos Sean contaminados Muy fuertes Yo suelo hacer Como un modismo mío Que probablemente Me excede En algunos momentos Que levante la mano Que recibe Porque yo creo mucho en eso Porque aprendí Y usted lo habrá aprendido Que tiene algunos años vivido Que la vida es una lucha Que hay presiones cotidianas Y Dios dice Que la adiestra A nuestras manos Para la batalla Yo creo en eso Ante los desafíos Que vamos a tener Por ejemplo Ahora puntualmente El congreso adolescente Tenemos pronóstico De todos los tipos Que el grupo Que va a venir No viene Porque no hay plata Porque los padres No quieren que lo voy a mandar Que no Que sí Que el otro Que te profetiza Que el dólar Pero yo creo Yo levanto mis manos Y recibo la capacitación divina Para la batalla De los próximos Porque Dios dará Una victoria grande Como lo hará En cada misión Que nos involucramos Y en cada visión Que nos involucramos A donde Dios nos instala Para afectar nuestra generación Quiero que lo recibas De parte de Dios Dice la Biblia Fortalezcan las manos debilitadas Y las rodillas Que están paralizadas Quisiera pedirte Que esas manos Hoy Hay gente que está comiendo No, no la está escuchando La está comiendo Esta palabra Que esas manos Reciban la fuerza del cielo Porque Señor Quiero decretarle guerra A la decepción Al abatimiento Basta Vimos un país Presa de la decepción Y los que tienen Algunos años vividos Más que yo Me contarán otra historia Pero déjeme contarle La historia más reciente Si quieres retomamos De la llegada De la democracia Y te cuesta entender Que siempre Hay que volver a empezar Y uno se retrotrae A un 89 Con saqueos Y tiene que volver A una década complicada Como la del 90 Y volver a entender Que tenés que tener 5 presidentes En 6 días Y el cepo Y el dólar Y que se depositaste Dólar Te van a devolver dólar Después tienen unos papeles Llamado bono Y Y otra vez Y otra vez Y parece Y si siguen pasando La vida Y alguna vez aprenderemos Alguna vez creceremos Como nación Usted me va a pasar Anda con mala onda hoy No, no, no Estoy intentando Levantarte la mano Para que no me ande Con alguna estructura Pensante El pastor Es del partido Fulano es tal Lo que estoy intentando Decirte es que Algún día tenemos Que ponernos de pie Y yo quisiera Levantarte tu mano Campeón Y pedirte por favor Que Dios está De nuestra parte Que una puerta grande A los hijos de Dios No le va a faltar Ese es mi mensaje hoy Que Dios está con nosotros Claro que las circunstancias Eterna nos condicionan Sería un necio De negarlo Pero si creo En la sobrenaturalidad De Dios Que Dios te abrirá Puerta Que Dios vendrá Y Dios nos sorprenderá Es más Quiero decretar Proféticamente Lo que creo en mi corazón Y lo entiendo Por la escritura La crisis Siempre fue oportunidad Para ver la manifestación De la mano de Dios Por eso que Escucho de manera cotidiana En la iglesia Pastor Dios me bendijo Dios me bendijo Dios me bendijo Dios abrió puertas Sigó Pregúntele a don Moisés Que un día Tuvo que enfrentar El mar rojo Y se le abrió Pregúntele a los del desierto Que le caía carne Y pan del cielo Pregúntele a un señor Llamado Josué Que el río Jordán Se le detuvo Delante de su vista Y pregúntele Y pregúntele A un chico Que ofreció unos panes Y unos peces Y Jesús lo multiplicó Y alimentó una multitud Y pregúntele A un grupo de soldados Que rodeaba una ciudad murallada Y cuando gritaron Se cayeron los muros Y pregunte Le va a responder A cuanta pregunta Usted le plantee Y usted va Pastor Pero eso es un libro No, pero hoy Primero que no es Un libro meramente Escrito sin sentido Para nosotros Palabra de Dios Es viva y eficaz Pero quiero declarar algo La historia se sigue repitiendo Dios sigue abriendo puertas Dios sigue multiplicando Es por eso que hoy En medio de esta situación Estamos hablando De la escuela De un proyecto Del congreso Del encuentro de matrimonio De la conferencia misionera El congreso Y mil proyectos Quiero que salude El milagro Que usted vea Que su iglesia Está con vida Claro que estamos Con presiones ¿Cómo no? Con luz Claro Pero vemos la manifestación De Dios Y declaro que esta casa Será bendecida Y los que forman parte De esta casa Serán benditos Y que la bendición De Dios Le va a alcanzar Para usted Vamos iglesia El Señor Vamos a creer Voy de la iglesia ¿Por qué? Porque siento que la nube Ya no está aquí Tengo que perseguir la nube Yo lo voy a traducir Él interpretaba Por nube Presencia de Dios En el desierto El Señor Hacerte estar sentadito Llorando Las manos debilitadas Y las rodillas paralizadas Y enderecen sus pies Para que caminen En caminos correctos Ya no sean caminos torcidos Para que el cojo No sea desviado Sino más bien Sea sanado Declaro en el nombre de Jesús Que eres sanado hoy Eres sano Para caminar En el mundo espiritual En el camino correcto Creo Estoy hablando De sanidad física Pero hoy hablo Del mundo espiritual Creo que Dios te sana Que hoy Dios te redirecciona A caminar Los mejores días Que Dios tiene Para tu vida Y por favor Que toda estructura Pensante Que detiene La manifestación de Dios Sea quebrada En tu vida Y la gloria de Dios Sea desatada En el nombre de Jesús Quiero que lo recibas Por la fe Por la fe Que le creas a Dios Y la Biblia dice luego Procuren la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Usted ya pastor En el contexto de la palabra Eso no lo entiendo Claro Es que es lógico Porque Uno procura la paz Cuando está sano Emocionalmente Interiormente Los enfermos Emocionalmente No procuran la paz Siéntese A tomar un mate Sigo con el mate Con un desalentado A ver donde te queda El mate Después la acidez Que te agarra Y te va a hablar De la suegra Del yerno Del cuñado El pastor El pastor El pianista Vamos a poner el pianista Del Macri De la Cristina Y te va a hablar Y vos Decís Yo lo único que quería Era un mate Y te va a contar Lo mal que estamos Y lo peor Y lo que te espera Te va a decir Y vos Viste que Y capaz Que es un analista De la realidad Magnífico El problema es que Hay algo que se llama Fe y sobrenaturalidad De Dios Que no te lleva A ignorar la realidad Pero te lleva a creer Que aunque la realidad Sea difícil La realidad no te vence Porque una cosa Lo repito siempre Es que la realidad Sea amenazadora Y otra cosa Es que te pueda vencer Son dos cosas Muy diferentes Levante su mano Al cielo Y recibalo Procuren la paz Con todos Sea un hombre de paz Sea una mujer de paz Recibalo por favor En el nombre de Jesús Levante las manos caídas Las rodillas paralizadas Yo insisto Dios ha prometido Que lo que pise La planta de tus pies Sería tuyo Que Dios va a honrar Porque la idea Esa es la idea del infierno Que no camines Que te postergue ¿Viste lo que dijeron Los matrimonios recién acá? O uno de ellos Nos apartamos de Dios Que honestidad Que bonita enseñanza Dijeron Por apartarnos Usted escuchó Lo que nos pasó Pero rectificamos Nuestros caminos Y nos contaban De un proceso De restauración Es más Si no escuché mal Dijo que era un embarazo Un mes y medio Van bien Van bien Sendas derechas Para ser sanado Seguid la paz Por favor Sea un hombre de paz Una mujer de paz ¿Sabe por qué? Porque la decepción Te lleva a hablar Lo incorrecto Te lleva a maldecir A murmurar Es por eso que hay Tantos cristianos De los cuales no dudo Que tienen Algún día Un encuentro con Dios Pero la decepción Los lleva a ser Maldecidores Murmuradores Seriales Y se cuentan Por miles Esos Es fatal eso Luego dice Si la sigan La santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Porque el estándar De la Biblia No baja Aunque el mundo cambie Es decir Sin santidad Nadie verá al Señor En otras palabras Santidad Sigue siendo buena Y sigue dando Buenos resultados Y Dios espera Un pueblo santo ¿Cuántos dicen Amén a eso? Ese aplauso Fue más Forzadito Era lógico Ahora mire Luego dice El verso 15 De lo contrario Si no tenés Esta actitud Brotará una raíz De amargura Raíz de amargura Que te va a estorbar Te dice la Biblia ¿Usted ha visto Lo dañino Que puede ser una raíz? Nunca vio nada Hermano Que frustración Predicar Pero dígame algo Por favor Dios bendiga Tu siembra ¿Usted vio Lo dañino Que puede ser una raíz? Le cuento Silvina Vinimos Nos cambiamos de casa Hace 12 años 10 años Cambiamos de casa 12 años Por ahí Y fuimos a casa Y bueno Volvíamos a tener Un patio lindo O con perspectiva Que fuera lindo Porque uno decía Le voy a poner césped Que lindo queda Este y demás Y tenía un árbol En el medio Bonito Lindo el árbol Esto va a quedar bueno Un árbol De esos medios Autóctonos Cordobeses Al cabo De un tiempito Estábamos ahí Hay como un piso Y hay una suerte Como de Que hay una parrilla Ahí Que uno Intenta hacer el quincho Y se empezó A quebrar el piso Llamé a un hermano Acá de la iglesia Y me dijo Bueno pastor La tierra Acá cede La construcción Mal Y le digo Que solución Bueno habría que ver Ven Estas cosas El diagnóstico Que me hizo Bueno ok Y llamo a otro hermano Experimentado Y cuando entra Lo vio Vio a esa gente Que parece que lo sabe todo Me miró Y me dijo El árbol ¿Cuál árbol? El árbol Son las raíces del árbol No Le digo ¿Cómo va a quebrar Todo el piso? Eso y mucho más Me dice Estás tenés que sacarlo Ni loco Le digo De hecho la vecina Se enojó ¿Te acordás? Sí Que sacamos el árbol Y le digo ¿Cómo va a sacar el árbol? Entonces le digo ¿Cuánto sale sacar el árbol? Y me pasó un precio Y yo Ni loco Le pago eso Entonces Porque una para Permiso No sé de qué se río Buscó una pala Y lo llevé De colaborador A mi hijo De 12 años Con otra Pala Y empezamos a cavar Y cabemos Habemos cavado Unos 3 centímetros Yo creo Si quieres ser optimista 5 centímetros Me di cuenta Que Iba a estar complicada La cosa Volvió el hermano Me miró Con una sonrisa Y me dijo Yo tampoco Necesito otra gente Conclusión El árbol era pequeño Pero la profundidad Donde estaban las raíces Era más profundo Que el árbol En sí que se veía De hecho Es hasta el día de hoy Que le voy poniendo tierra Y sigue cediendo Sigue cediendo Sigue cediendo Todavía no ha terminado De compactarse ahí Es más Se metía la raíz En una cañería Yo digo Tanto así Sí Porque busca la humedad No sé Que 3 por 3 4 Me hizo una explicación La cuestión Que estaba rompiendo Todos los caños Terrible La Biblia dice Raíces de amargura Que destructivas Puede ser Porque ¿Sabe cuál es el problema De las raíces Que destruyen Los cimientos De una casa? El problema Es que no se ven Porque van por dentro Entonces uno puede Estar con una Así Como usted Como yo Vio que los adultos Sabemos poner cara Usted me está escuchando Viene Yo enfrento auditorios Así la gente Pluria Dios Por dentro Vaya saber Que le pasa Al individuo Capaz que dice Te plomo Cuando termina Es probable Uno enfrenta auditorios De todo tipo Y entonces Pero la Biblia dice Te da la razón Para que muchos No sean contaminados Porque es venenoso Es contagioso Es una plaga El desánimo Es una plaga Es altamente contagiosa Si usted lo cree Diga conmigo Amén Por favor Por eso Hebreos 12 Tengo que terminar Acá Dice Falta nueve minutos Dice Despojémonos Hebreos 12 El 1 Es bonito Ese texto Despojémonos De todo peso De pecado Que nos asedia Y corramos Porque señores Quiero decir algo Es tiempo De correr En libertad Voy a leerlo Con usted Textualmente A Hebreos Capítulo 12 El verso 1 Si usted Fuera tan amable De ayudarme Por lo tanto Ya que estamos Rodeados Por una enorme Multitud de testigos De la vida De la fe Quitémonos Todo peso Que nos impida correr Especialmente El pecado Que tan fácilmente Nos hace tropezar Y corramos Con perseverancia La carrera Que Dios Ha puesto Por delante Cuantos dicen Amén Póngase de pie Conmigo Haga un ejercicio Espiritual Dije que se ponga De pie Saque por favor El peso Ese que tiene Encima suyo Va a dejarlo Acá en la iglesia Mañana lo barremos Esa actitud Que me mira Así Felicito Por su hombre Y a su feminidad No tengo problemas Con eso Pero hágame El favor Despojémonos Todo peso Que nos asedia Y corramos Oiga El peso Que lleva Te cambió La cara Ahora sos triste Tenés una cara Y nadie te lo dice Me tocó a mí Oiga Esa bronca interior Que llevas Por las cosas Y corre La carrera Corre en libertad Voy a decretarte Proféticamente Que es tiempo De correr en libertad Es tiempo De correr en libertad Lo vengo declarando Proféticamente Tus pies Van a pisar tierra Que nunca pisaste Tus manos Van a estrecharle la mano A gente Que nunca pensaste En la vida Puerta a Dios Abrirá Un milagro Viene de camino Quiero que lo recibas Por la fe Por el poder De la palabra Lo creas En el nombre De Jesucristo Es tiempo De caminar en libertad Recibilo hoy Por el poder De la palabra Y luego dice Hay un texto Que los cristianos Generalmente Algunos textos Que se aprenden Rápidamente Gracias a Dios Porque te lo enseñan Porque te lo predican Este es uno de ellos Tal vez uno de los más conocidos Que la gente repite Como el oro Y dice Puesto los ojos En Jesús La gente repite eso El verso número 2 Dice Esto lo hacemos Al fijar la mirada En Jesús El campeón Que inicie Perfecciona nuestra fe Los que venimos De leyendo la Biblia Más tradicional Dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador De nuestra fe Dice Debido al gozo Que le esperaba Jesús soportó La cruz Sin importarle La vergüenza Que esta representaba Ahora está sentado En un lugar de honor Junto al trono de Dios Por favor Entusiasmese Dígame Que está bueno eso Por favor Entusiasmese Créale a Dios Ahí viene Puesto los ojos En Jesús Está dentro De un contexto De la escritura Claro que uno Lo puede declamar Y decir Pero está dentro De un contexto Te está diciendo Despojate del peso Del pecado Que te hace Corre en libertad Y poné los ojos De Jesús Que es un experto En quebrantos Dice la Biblia Alguien que no tuvo Debido al gozo Que le esperaba Él sabía El gozo Que le generaba La consecuencia De su obediencia Soportó la cruz Señor Señores Cuando te he revelado La consecuencia De tu actitud Permanece firme Permanece firme Permanece firme Permanece firme Ayer subo a predicar A la plataforma No a predicar Perdón A presentar Al conferencista Que nos visitaba En el marco De esta actividad Especial de septiembre Estaba esto Una multitud Había un ambiente De alegría Cuando subo aquí Al frente Los chicos Habían hecho Una alabanza Muy linda Un grupo De los más jovencitos Que usted Probablemente no lo conozca Y cuando me doy vuelta Estaban cuatro Cantando las canciones Aquí como líderes Y los cuatro Uno era Todos los cuatro Lo vimos crecer En la iglesia Los cuatro eran hijos De obreros De acá De la casa Los cuatro Criados acá Pero lo hemos visto Hacer daño Correr en los pasillos Molestar en la iglesia Y ahora estaban Con cara adoradora Y lo tremendo Que lo hacen bien Cuando le digo bien Cuando le digo bien Pero bien Estaban ministrando En un nivel de unción Yo no quería Subestimarlo Pero lo miraba Eran tres mujeres El hombre Al muchacho Que estaba acá Mirá que uno Lo ha conocido Tan chico Y estoico Cuando subo Me hace así Qué bonito Cuando uno ve Uno dice Gracias a Dios Que perseveramos Que estuvimos ahí Que se pagó un precio Porque la profundidad De tu sacrificio Determina la altura De tu avivamiento Cuanto estás dispuesto A sembrarte En un propósito Termina donde vas A llegar en la vida Levánteme su mano Recíbalo Ey Despojate del peso Que te asedio Es tiempo Corre Poné los ojos En Jesús Y voy a decirte algo Que es una confrontación Te pregunto ¿Quién es el que te llamó A vos? A ver los que tienen Vocación de servicio A Dios La gente que se acerca Al Señor ¿Quién te llamó? Muchos han pensado Lo mismo que yo Dios Entonces el planteamiento Que quiero hacerte es Si fue Dios El que te llamó ¿Por qué entonces Planeas dejarlo todo Por lo que los hombres hacen? No entiendo No, no cierra la ecuación ¿Por qué vas a dejarlo todo Por lo que los hombres hacen Si fue el Dios Que te llamó? De última Arreglar los problemas Con esos hombres Pero no lo dejes a Dios Por lo que los hombres Dicen que hacen O hacen Efectivamente hacen Si fue el Dios Que llamó Siga firme Al Señor Téngale fe a Dios Vamos, vamos iglesia El Señor Téngale fe al Señor Consideren a aquel Para que no se canse Su ánimo No se canse Hasta desmayar Porque dice la Biblia En el verso 4 Ustedes no han resistido Hasta la sangre Bueno Nos confronta duro La Biblia allí fuerte Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre precioso De Jesucristo Dios te abrirá puerta La gracia de Dios Vendrá 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 Y era la apertura Del evento Del congreso Me dice Eso es suficiente Está bien pastor Y fui Entonces llegué Me dio tiempo Para comer con el pastor Pegarme una ducha Y me dijo A las 6 y media Lo pasamos a buscar Llego tan temprano Con el tránsito En Buenos Aires Una hora y media Hasta donde vamos Ok Más que es viernes de la tarde Listo Una hora y media Listo 6 y media Estoy ahí Cuando bajo Hay una camioneta negra Muy hermosa Muy moderna Esperándome El señor que está ahí Abre la puerta Y cuando yo vi la puerta abierta Ni pregunté Me entré y me senté El hombre me mira Me dice ¿Siempre entra así? Digo No le entiendo No le digo Porque no lo saludé Todavía ya entró ¿Cómo sabe que era yo? No sé Siempre hago lo mismo Me abre la puerta Y entro Estoy acostumbrado a esto Y le digo No se ofende Si le digo algo No Dígame Es que usted vendría Siendo un empleado mío Le digo Porque yo tengo un propósito Y Dios Y el hombre me redobló El desafío Y me dijo Y yo soy siervo Me mató Me corrí una ficha así Me dejó en el suelo Y yo soy siervo Y todo lo que tengo Es para servir a Dios Me gasto Amén Y me dice No tiene miedo Si era alguien Que lo venía a supuestrar ¿No lo pensé? Jamás lo pienso Siento que todo está preparado Para cumplir el propósito divino Que Dios tiene para tu vida Y que Y vas a venir Yo me preguntaba ¿Dónde estuve? ¿Con quién estuve? No tengo la menor idea Pero fuimos Cumplimos el propósito Dios nos bendijo Y lo más lindo Que cuando me Esto quería contarle Que cuando Me doy cuenta Que me faltaba La tablet Con la que predico Porque fui a ver La inauguración Del congreso La fiesta apertura Salí rápido Porque los chicos Querían que fueran a verla Y cuando Le digo Tengo que volver a la oficina A buscar mi Y me mandó un chico Que me acompaña Con un manojo llaves Entonces cuando voy Hacia ahí Hacia la oficina Quedo en un pasillo Porque el chico me dice Me espera que no encuentro la llave Y cuando está por abrir Me pongo a ver Y los chicos Habían pegado Todos unos pósters Muy lindos Con muy buen gusto Para luego tomarse fotos Chico No sé cuál era la idea Pero estaba muy bonito Y el póster principal decía No fue suerte Fue Dios Le digo Me dejó sacar una foto ¿A cuál? A ese Y digo Dios mío Así ha sido la vida No ha sido fuerte Suerte Ha sido Dios 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 Digo Yo estoy esta noche acá Porque Dios quiso No fue suerte Quiero que levantes tu mano Y lo recibas No será la suerte Tu motor Tu actitud movilizante Será Dios 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 Y vos que hoy Estás gozando De algún tipo de éxito Porque te encontraste con Dios Tuviste el mérito de cambiar Y Dios te bendijo Y tenés un presente Te voy a decir algo No fue la suerte Fue Dios que te trajo hasta acá Todo eso que te pasa Es Dios Es Dios Es Dios Venga el equipo de oración Es Dios Es Dios Es Dios que está de tu parte Es Dios que te está cuidando Es Dios que te protege Debo terminar Si va a aplaudir Aplaudir con fuerza Hágalo con alegre Que se sepa que aquí estamos contentos Pueden llevar esto Por favor Aplausos 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 Quiero decirte algo Puede ser un poco polémico Pero si vos me prestas el corazón Y lo Entendé el espíritu Y lo quiero transmitir Creo que puede serte de bendición Termino con este pensamiento Es un error Que yo considero grave Identificar el pecado Solamente con acciones Uno identifica el pecado Uno identifica el pecado Y dice bueno Acciono de esta manera Eso se llama pecado Pero es un error Cuando uno solo lo identifica Con acciones Y pasa por alto Las relaciones Pecaminosas Es decir Es decir Porque hay personas Con las cuales Tú nunca deberías Involucrarte Por ejemplo Íntimamente Hay personas Con las cuales Nunca deberías Hacer negocios Tampoco Permitirles Entrar a tu casa Mucho menos Darles acceso A tus hijos Y mucho menos Revelarles Detalles De tu vida privada Porque te voy a decir Algo Que aprendí El enemigo Envía a tales personas Y ahí va Y las capacita Según su plan de batalla Para detener Lo que Dios Tiene para tu vida Generalmente Son gente Prepotente Orgullosa Que te hacen Sentir incómodo Inseguro Te presionan Para tener Una relación inútil Una relación enferma Tal como el diablo Intentó hacer Con Jesús En el desierto Por eso No te desanimes Cuando te sientas La sensación De derrota Cuando esto suceda Recuerda que lo mismo Le pasó a Jesús Yo prediqué El último domingo Eso La presión De Jesús En el desierto Cuando esto te pase No te sientas Derrotado Y mi consejo Es que escuches Sinceramente A Dios Y escuches A la gente Que honestamente Un día Sembró valores De Dios En tu vida Y declaro Que te vas A levantar En el nombre De Jesucristo Te levanto La mano Campeón Te declaro Bendecido En el nombre Precioso De Jesús Oro que Dios Te bendiga Que Dios Te guarde Que Dios Te proteja Recibilo Hay tantísima Gente que sigue La reunión Por internet Si no podes Venir a nuestra Reunión Es bueno Que estés allí Aunque mejor Sería que estuvieras Acá Pero si no podes O estás fuera De la ciudad De Córdoba Deseamos que Dios Te bendiga Que Dios bendiga Tu casa Tu familia Dios bendiga A los tuyos Los que están Escuchando Radio Amistad Déjenos un like Ahí Diga Eso es bueno Recíbalo Por la fe Créalo En el nombre Precioso De Jesús Te levanto Tus manos Te declaro Campeón Bendecido Por favor Grite conmigo A la cuenta De tres Basta De decepción No Era la cuenta De tres Uno Dos Tres Ese es su problema La falta De entusiasmo Mire que estoy Cerquita suyo No lo escucho A la cuenta De tres Uno Dos Tres Recibalo En el nombre De Jesucristo Hoy Reciba la fuerza Esas manos Toman la fuerza De Dios Las manos Debilitadas Toman fuerza Las rodillas Paralizadas Comienzan a caminar Créalo Una puerta grande Dios va a abrir Un milagro Viene de camino Recibilo Por la fe Por la fe Por la fe Señores Nos aprestamos A vivir los días Más gloriosos Bajo la provisión Divina La sanidad De Dios La bendición La bendición Del Señor Teniendo fe En el Señor Estamos en sus manos Tenga fe Un abrazo Padre hoy Padre hoy que va a sanar Tu mundo emocional De Jesucristo El Rey de Gloria De Jesucristo